En los mar, el invitado. Vamos a la entrevista del día, está con nosotros el ingeniero Diego Velástegui, él es el gerente general de la unidad de seguro agrícola agroseguro. Ha llegado por este deseo de los pescadores de tener un seguro. Ya, si ustedes recuerdan, hace muy pocos meses conversamos con él en este mismo set sobre los temas que preocupan a los pescadores. Ingeniero, gracias por estar aquí, muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Se logra realmente dar el seguro a los pescadores o no? Lo escuchamos. Gracias, Lenin, a toda la audiencia. Efectivamente, hoy hemos llegado, estuvimos en la Palestina, estuvimos con más de 10 organizaciones pesqueras, artesanales, y pues es una realidad. El gobierno ha desarrollado todo este programa desde el año anterior. Durante toda esta temporada hemos generado un proyecto en beneficio al pescador artesanal. Beneficio que no tiene otra razón, sino que el seguro que va a cubrir todos los eventos que puedan generarse en faena de pesca en el mar, pues puedan cubrir toda la embarcación, sus herramientas de trabajo, los motores, en naufragio, en varadas, en robo. Entonces es un seguro, es una póliza que el pescador artesanal pueda tomarlo con el beneficio del Estado en donde subvenciona el 60% del valor de la póliza. Ah, es el 60%. ¿Qué requisito debe tener un pescador como para recibir este seguro? ¿O debe reunir el pescador? Es muy simple, son tres requisitos. Uno, es la cédula de identidad. Dos, es el carnet de afiliación del pescador artesanal que lo entrega la subsecretaría pesquera del Ministerio de Agricultura. Y tres, la matrícula que lo emite directamente la DIRNEA. Con estos tres documentos el pescador puede acercarse a uno de los canales, cualquiera de los canales que tenemos para poder tomar y optar una póliza de seguros. ¿Debe pagar cuánto mensual? Bueno, la póliza cubre durante 12 meses, un año, y paga una vez. El 40% del valor de la póliza y el 60% lo paga directamente. ¿Subsidia? Lo subsidia. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo, claro. Vamos a poner un ejemplo de 10 mil dólares. El pescador quiere asegurar la embarcación, el motor y las artes pesqueras. Todo eso en su conjunto lo asegura por un valor asegurado de 10 mil dólares. Por los 10 mil dólares calculamos por el valor de la tasa. La tasa de la póliza es de 2.95 y esos 295 dólares apenas se paga el 60%, digamos el 60% lo paga el Estado y apenas el 40% restante más los impuestos lo paga el pescador, de esos 295 dólares. Entonces, como ven, por un valor tan pequeño que no sé si llega a ciento y pico de dólares que pagaría el pescador artesanal, está asegurando sus herramientas de trabajo. Esta es una política a la producción, es una política al bienestar del pescador. Y con esta política, la póliza cubre, si es que tiene un fenómeno como el que vino del tsunami, que vino también a afectar las costas ecuatorianas, pues el pescador si perdió toda la embarcación, el motor y las artes pesqueras va a recuperar esos 10 mil dólares menos el 10% del deducido. Es decir, recupera 9 mil dólares. Usted estuvo hoy, ha estado en Esmeraldas, para conversar con los pescadores. ¿Cuáles son las inquietudes que ellos tienen y que usted, de alguna manera, en este diálogo ha logrado, por lo menos, explicarles? Específicamente, el pescador, sus dudas son cómo puedo acceder, qué requisitos puedo, que tengo que presentar, a quién tengo que acudir, cómo, qué documentos tengo que presentar en el momento de que haya el siniestro para que me puedan cancelar. Entonces, todas esas dudas hemos despejado y todas esas dudas puedan ser cubiertas. Sin lugar a dudas, nuestros pescadores tienen que entrar a un proceso de conocimiento. Y esto, la credibilidad de este programa es el que el pescador pueda recuperar, si es su momento, tuvo este siniestro, puedas recuperar. Solamente de esa forma, el pescador va sintiendo seguridad dentro del programa. Así como funciona el seguro agrícola, el seguro agrícola que beneficia a sí mismo para eventos climatológicos de todos los agricultores, pues ellos han recuperado sus costos de producción del agricultor en estas sequías o estas inundaciones que afectan a nuestras tierras, a nuestra producción, y las empresas aseguradoras que han participado, pues han cubierto a todos los agricultores que han tomado esta póliza de seguros subvencionada por el Estado. Y solamente así, ahora, en la mayoría de las provincias, tenemos un sinnúmero de pólizas, más de 40 mil hectáreas han sido aseguradas. Entonces, el éxito de esto es que el agricultor, así como el agricultor, siente tranquilidad de que ha recuperado sus costos de inversión para poder volver a producir el pescador a sí mismo, va a poder, en caso de ese siniestro, va a poder recuperar esa inversión y vuelve nuevamente a la productividad, vuelve nuevamente a tomar y poder comprar una nueva embarcación, un nuevo motor, y vuelve a la producción. Y así estamos aplicando la política de este gobierno. Para esto, el proceso de respuesta de ustedes como aseguradores frente a un pescador que logra, por ejemplo, ser asaltado en alta mar y pierde su embarcación, ¿cuánto tiempo es? Porque hay gente que no puede pararse y debe salir enseguida otra vez a trabajar. ¿En qué tiempo ustedes responden a esto? Nene, es importante lo que usted me acaba de preguntar. El pescador tiene la obligación para poder recuperar esas inversiones y que la aseguradora pague esa inversión que ha asegurado el pescador. Tiene 10 días para poder hacer la solicitud. Es como la del vehículo, ¿no? Entonces, tengo un tiempo determinado donde yo hago la solicitud y presento para que pueda la aseguradora validar la información y pagar. Las aseguradoras, dentro de toda la política y dentro de la reglamentación que hemos desarrollado a través de la UNISA, que es la que represento del Ministerio de Agricultura, Agroacultura, Gardería y Pesca, se le va a cancelar al pescador, digamos, la aseguradora, en no más de 30 días. En menos de 30 días, el pescador recibe su inversión en caso de que lo haya perdido. Interesante. Al final, Ingeniero, después de esta fase, de esta segunda visita en la que usted ha explicado, se han dado algunos avances, ¿qué pasos vienen como para que ya todo se cristalice? Es correcto. Como ya está implementado, hemos hecho el lanzamiento, ahora lo único que resta es que, y hago una invitación a todos nuestros compañeros pescadores artesanales a que puedan acercarse. Tenemos promotores, tenemos todo el Ministerio difundiendo a nivel nacional. Sin duda, el Ministerio entrará en un programa de difusión a nivel masivo, tanto en los medios, como el suyo, como las radios, y asimismo en la socialización, en la capacitación directamente con las organizaciones campesinas, con las federaciones con las que estamos trabajando, una de ellas, Finacopec, pues puedan accesar a esta información, puedan conocer y puedan acercarse y puedan tomar esas pólizas que el Estado ha implementado en beneficio del sector. Gracias, Ingeniero. Diego Velástegui es el gerente de Agroseguro del Magad y estas noticias muy importantes que da a los pescadores en torno a su seguro. Vamos a la pausa, las noticias volverán enseguida. ¡A ver, mi app! ¡A ver, mi app! ¡Sinas, ja! ¡2 Tim aceras universitaria! La Barra Maravillosa, la Barra del Corazón La Barra Maravillosa, la Barra del Irán Campeón La Barra Maravillosa, la Barra del Corazón La Barra Maravillosa, la Barra del Irán Campeón ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Que viva, viva, viva la central!